Se da la partida del clásico Pedro de Gallagher. Toma la punta Fernetina. Segunda se ubica Dinamita. En el tercer puesto Market Star. En el cuarto lugar ha quedado Sabana Grande. Luego marcha Broken Game y a su costado ha quedado Chaquita. Se van acercando a los 1.600. En la punta ha quedado Fernetina. En el segundo lugar Market Star. En el tercer puesto lo hace por fuera Royal Baccarat. Luego quedó Dinamita. A su costado Sabana Grande. Luego Broken Game y a su costado lo hace Chaquita. No hay variación. Se acercan a los últimos 1.300. En la punta Fernetina. En el segundo lugar Market Star. En el tercer puesto avanzando por dentro Royal Baccarat. En el cuarto lugar ha quedado Sabana Grande. Luego lo hace por fuera Chaquita. A su costado Broken Game. Luego ha quedado Dinamita. De esta manera van a pisar los últimos 900. Fernetina es la que marcha en la delantera. En el segundo lugar Royal Baccarat. En el tercer puesto Market Star. En el cuarto lugar pasando por fuera Chaquita. Luego lo hace Sabana Grande, Broken Game y Dinamita. Están ingresando así a la última curva. En la punta marcha Fernetina. En el segundo lugar Royal Baccarat. En el tercer puesto Market Star. Y cuarta Chaquita. Quinta ha quedado Broken Game. De esta forma van ingresando a la recta final. En la punta marcha Fernetina. Segunda Royal Baccarat. Y avanza Chaquita. Y avanza Broken Game. Y Sabana Grande que lo hace por dentro. Faltan 250. Chaquita por fuera. Entró a dominar. A medio cuerpo ha quedado Broken Game. Y a medio cuerpo Sabana Grande. Faltan 120. Chaquita por fuera. Broken Game en el segundo lugar. Faltan 50. Chaquita por el medio. Chaquita y Broken Game llegan a la meta. Tercera Sabana Grande. Nueva Fernetina. Royal Baccarat. Llegada de fotografía. En el clásico Pedro de Gallagher. Por orden de programa. Entre el número 5 Broken Game con Carlos Trujillo. Y el 8 Chaquita con Víctor Fernández. La ligera ventaja para la pupila de Armando Filippuzzi. Estud Náutica. Víctor Fernández por todo lo alto.